Bien, en este vídeo el objetivo es hacer uso de TensorFlow y Keras para diseñar y construir un pequeño modelo profundo basado en un ejemplo académico ampliamente conocido como el Banco de Datos Iris. En esta oportunidad les mostraré una implementación adaptada a TensorFlow y nos enfocaremos principalmente en la representación del modelo profundo en Keras. Si quieren ver más detalles de implementación sobre este ejemplo en profundidad, por supuesto los invito a que visiten este artículo en donde se explica con más detalle cada uno de los pasos requeridos para obtener los datos, bueno, procesarlos y entrenar el modelo de categorización. La implementación de este vídeo la vamos a realizar en Collaboratory, informalmente llamado Collab, que es una solución muy simple de utilizar. Está propuesta por Google Research y para utilizarla sólo debemos autenticarnos con una cuenta compatible de Google. Se pueden ejecutar por supuesto operaciones conectando a un entorno local si lo quisiéramos y en este caso particular lo vamos a hacer a un entorno virtualizado, que es muy flexible, ya que tiene todo lo requerido. Si quieren ver más de implementaciones en Collab, les recomiendo que visiten este artículo, que básicamente utiliza un modelo de visión por computador para detectar objetos, el cual, bueno, lo podrán hacer transitando sólo cinco pasos. Bien, pero concentremos la atención y volvamos a nuestro ejemplo en donde debemos utilizar TensorFlow y representar con Keras un modelo de categorización basado en el ejemplo del conjunto de datos. Para utilizar Collaboratory es muy simple accediendo a colab.research.google.com y desde ahí pues pueden operar, obtener, guardar los notebooks en Cooltry y también pueden conectar con Github, si lo quisiera. Una vez que he seleccionado y creado mi modelo, puedo optar por seleccionar, bueno, el entorno de implementación sobre el que quiero experimentar. Esta es una de las características más interesantes que tiene Collab. La solución nos provee, bueno, distintos tipos de aceleradores de hardware, ¿no? o QQ o TQ, forma gratuita, una cosa interesante. Y bueno, y también puedo hacer uso del entorno de ejecución en Python 3 o Python 2, entre otras tantas cosas que puedo realizar con Collab. Bien, en este caso particular hice una simplificación del proceso completo para manipular el conjunto de datos iris. Lo primero que debemos hacer es realizar algunos imports. Vamos a ejecutar esta celda. Recuerden que debemos estar conectados al entorno virtual de aplicación de Collab. En este caso estoy utilizando un entorno tradicional, estándar, sin acelerador de hardware, si vivo normal. Podemos explorar como buena práctica a la versión de TensorFlow que está en ejecución, ¿sí? Luego tendremos una gran cantidad de elementos y tareas que están etiquetados como de soporte para, bueno, preparar el entorno completo. Son links de descarga, para nuestro ejemplo, ¿no? Representación de los datos de entrenamiento, el conjunto de pruebas, todos los elementos que, bueno, tenemos aislado en esta sección y al ejecutarla, la tenemos disponible y preparado para concentrarnos directamente en el diseño del modelo profundo y su construcción. Bien, completada ya la tarea de elementos de soporte, vamos a pasar directamente a la sección de diseño del modelo y vamos a trabajar donde dice tu cómplice, ¿no? Ahí es donde vamos a empezar a construir nuestro modelo. Inicialmente necesitamos aquí algo muy simple, como llamar a Keras, es decir, que necesitamos crear nuestro modelo y en este caso vamos a utilizar la solución provista dentro de TensorFlow. No necesitamos importar Keras de forma diferencial, ya la tenemos dentro de la librería, así que vamos a empezar a crear nuestro modelo. Vamos a utilizar una variable xmodel, igual a tff.keras.secuencial, para empezar a construir nuestro modelo. Les voy a dejar, por supuesto, disponible, para quien quiera ver más detalles de lo que, de qué significa un modelo secuencial, aquí es el modelo secuencial, aquí queda el modelo. Posterior a esto vamos a seguir construyendo las capas de nuestro modelo y en este caso particular lo hacemos a través de este método que recibe una requerida, que son las capas particularmente, hablando de nuestro desarrollo de Keras. Y iniciamos la generación de las capas, vamos a utilizar dos capas. La primera de las capas vamos a incorporar 16 neuronas, en la segunda vamos a tener una salida de 3, una función de activación y bueno, empezamos a escribir tff.keras.layers.dense, para especificarle que va a ser una capa de tipo densa, dice neuronas, el input que va a ser de 4 dimensiones, lo ingresamos a través de un parámetro como lo estamos realizando, input team, 4, vamos a separar a la segunda capa, que recuerden que le dijimos que era como un arreglo, tff, keras, layers, dense también, para ser una segunda capa densa. Le dijimos que tenía que tener 3 neuronas y que va a tener una función de activación, de tipo softmax. Posteriormente le voy a dejar linkeados los links a más información, para que puedan conocer más de lo que es un modelo secuencial, de que se trata una función de activación de tipo softmax, tffnn.softmax, ¿sí? Bien, Keras es muy expresivo y básicamente me permite muy pocas líneas representar lo que necesito para este caso de uso y de forma simplificada. Un resumen, estamos generando un modelo completo aquí, agregando dos capas a la primera de las capas con 16 neuronas, la segunda con 3, este tipo de capas, como les comentaba, son de tipo densa y en la primera de las capas, bueno, estamos incorporando también otros parámetros, una función de activación softmax para la segunda de las capas, en la cual va a tomar las decisiones y las categorías. En la primera de las capas, como les comentaba, un input de 4 dimensiones, que tiene que ver con el ejemplo que proponíamos desde el dataset TI. Y bueno, en la segunda de las capas, lo importante es su función de activación softmax. Bien, sigamos adelante. Vamos ahora a compilar nuestro modelo, entonces vamos a llamar al modelo .compy, vamos a abrir la información que, en los paréntesis, para incorporar la información que requiere el método. Recuerden que es muy importante definir la función de, la función objetivo, la función de pérdida también llamada. En este caso concreto, vamos a utilizar categorical cross-entropy. Este tipo de función no objetivo, por supuesto, se puede variar, hay una cierta cantidad de opciones que tengo disponible en Geras, luego los voy a invitar a que visualicen la información adjunta de teoría, y que incluso tiene que ver con el diseño del modelo en sí, y como lo plantee inicialmente, en la construcción del modelo secuencial, donde la función de activación, particularmente, es de tipo softmax. Además de eso, bueno, vamos a seguir incorporando información a nuestro modelo para compilarlo. Recuerden que esto es muy importante, su compilación, para poder utilizar el modelo. O el segundo de los parámetros que vamos a utilizar, es el optimizador. En este caso particular, el optimizer. El optimizador que vamos a hacer uso es un optimizador por descenso de gradiente. Por supuesto, también este tipo, este optimizador se puede cambiar, podemos utilizar, y tiene que ver, y los invito a que, por supuesto, analicen desde el punto de vista teórico, las variaciones de los optimizadores, y dependiendo del caso de uso que estén implementando, y el modelo, de lo que tengan que resolver en el modelo, va a tener que ver el optimizador que mejor se ajuste. En otra de las opciones también pueden ir variando los optimizadores, para poder intentar analizar qué tanta precisión tengo en el modelo, y si convergio o no. Bien, como métrica también de seguimiento, vamos a usar algo así, que es importante también, por supuesto, y muy importante para el modelo. Aquí tenemos entonces nuestro modelo secuencial diseñado, declarado y diseñado, y nuestro modelo para compilar también con su función de objetivo y de optimización. Posteriormente a eso, vamos a realizar el entrenamiento de este modelo, siguiendo algunos parámetros. Vamos a, entonces, ejecutar esta sección, podemos tener errores, como ya podemos ver aquí, hay un error de escritura sobre, claro, soft, mat, la función de activación. Lo volvemos a ejecutar, ahora aparentemente lo tenemos correcto, vamos a seguir en el siguiente paso, en el entrenamiento, aplicando el método fit, aquí tenemos otro pequeño error, que también debe haber también de sintaxis, metrics, con cc. Volvemos a ejecutar, entonces, la construcción del modelo, y comienza el entrenamiento, que en este caso estamos usando 100 epochs, que son las épocas, con un verbose a uno, para que puedan ver ustedes ya el detalle, y bueno, con un batch, en este caso de 32 elementos, que luego explicaré un poco más, como se usa. También, sí, vamos a seguir adelante y ver la utilización de este modelo, una vez que se complete ya el entrenamiento, como ya lo estamos viendo, y en este caso vamos a proponer una nueva especie para iris, en un arreglo con valores específicos, y vamos a hacer una predicción en donde vamos a redondear las probabilidades para poder decidir finalmente, o es que es el modelo quien va a decidir, de qué tipo de especie se trataría, ¿sí? El modelo, en este caso en particular, recibe cuatro parámetros, que tienen que ver con el dataset iris, bueno, que ya lo colocamos en el diseño del modelo, y luego ejecutamos el entrenamiento con las epochs correspondientes, y vamos al uso, ¿no? En este uso, la conclusión es que la especie que estamos ingresando a los valores de los tallos y los pétalos de este iris, bueno, tiene que ver con una especie gímica. Es posible que se pregunte cómo se llega a esta conclusión, es bastante sencillo de responder, lo que estábamos haciendo aquí son, para tener este tipo de redondeo, pero pueden aislar este segmento de código que es model.predict, en donde se hace la predicción sobre el modelo y se está adjuntando ese arreglo, aquí quitamos este paréntesis para poder ver la respuesta directa de nuestro modelo en probabilidades, y lo vamos a ejecutar, Y acá pueden ver estos números que están viendo, estos valores que están viendo aquí, que bueno, que básicamente van a decidir un 001, finalmente al redondearlo, y que ese 001 es de la tercera especie, que bueno, que tiene que ver con la especie gímica en particular. Entonces, así terminamos nuestro ejemplo, en donde nos concentramos directamente en el diseño de un modelo en Kera, de forma muy simple, lo compilamos y por supuesto lo entrenamos. Espero que les sea de utilidad y nos vemos en el próximo.